He estado en una serie ya de vamos para dos meses que hemos llamado la razón detrás de las cosas Por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué tenemos unos impulsos negativos Y hoy yo quiero titular el mensaje de esta manera lo que te hace exitoso, lo que te hace exitoso ¿Alguna vez te ha sentido exitoso? Levanta tu mano, muy pocos, a ver ¿Alguna vez ustedes han sentido como fracasado? Casi igual, qué bueno, ustedes sí son hijos de Dios, amén Me recuerdo que a mí me afectó una vez, me sentí muy fracasado hace como 20 años Era el gerente de una compañía, una importadora de muebles Aquí Corona, aquí como unos cinco minutos estaba la compañía Me recuerdo que me pusieron muchos proyectos que hacer Tenía que volar a muchos estados para amarrar negocios para la compañía Y me recuerdo una vez, fui al norte de Carolina, muy bonito estado Todo verde, muy frío, la comida excelente Me la pasaba comiendo steak, ceviche y sushi allá Aunque no lo crean, en el norte de Carolina existe todo eso Y ya era lunes y empecé a tener los negocios con unas bodegas Y les dije, ¿sabes qué? Necesito por favor si me dejas poner nuestros muebles Que venden de la China aquí en tu bodega Para darle clientela a todos los que viven aquí en el norte de Carolina Y fui a ver tres, cuatro bodegas y ya agarré los reportes A ver quién podía ayudarnos y yo cuando venía del vuelo Estaba en el vuelo, estaba viendo todos mis reportes Cómo le iba a decir al jefe que iban a suceder las cosas Cuánto dinero íbamos a ahorrar Yo estaba contentísimo, estaba contento porque dije Lo logré, si firmamos el contrato de un año vamos a gastar menos gas Los clientes no van a tener que ordenar desde Corona Y no vamos a tener que pagar transportación hasta el norte de Carolina Lo van a poder recoger los muebles desde el norte de Carolina Lo logré y cuando sepa mi jefe lo que está pasando me va a dar un aumento Me voy a sentir como exitoso Y recuerdo ya era lunes, el miércoles regreso a la oficina Yo muy contento iba a entregar mi reporte Entro a la oficina del jefe Le digo ya lo tenemos, tenemos la solución Vamos a ahorrar dinero y vamos a hacer esto Y yo dentro de mí por fin me van a ascender Por fin me van a dar un millón de aumento Por fin me van a, por fin me van a sentir exitoso Y entro a la oficina Y el jefe me dice Ay si hay ponerle el asiento a ver cuando lo miro Y para mí ¿Cómo? Me mandaste a ese viaje Hice lo que tenía que hacer Y lo logramos Y me dices que lo ponga Ahí que está pasando No lo miro como por dos meses Yo me sentí mal Yo me sentí fracasado Yo me fui a la casa Y mi esposa no me reconocía Estaba triste Nada me ponía a poner contento a mí Nunca, eso me olvida ese tiempo Que me sentí mal Me sentí que no era suficiente Me sentí perdedor No me hicieron caso Me sentí como un fracaso Y te cuento esto Porque tal vez estás aquí O estás en línea Voy a hacer una pausa A todos los que están en línea Yo sé que hay muchas personas de vacaciones Que nos miran en línea A algunas personas enfermas Que nos dijeron que no iban a venir Así que les mandamos saludos De aquí de la iglesia Si estás mirando el servicio en línea Pero tal vez estás aquí Y has tenido momentos también Donde tú te has sentido fracasado Tal vez si en tu familia No hay unidad Si no tienes salud física Te sientes fracasado Sientes que Ay mi familia está muy disunida No estoy ganando en esta área Tal vez si tú No tienes dos, tres negocios Te sientes que no estás ganando En la vida Tal vez tú sí Tal vez el tamaño de tu cheque Impacta directamente Si te ves exitoso o no Tal vez si eres un líder El tamaño O eres un coach El tamaño de tu grupo El tamaño de tu equipo El tamaño del grupo En tu trabajo Si es pequeño Tal vez te sientes Que eres un fracasado Porque deseas algo más grande O tal vez estás aquí Estás divorciado Separado Esto tal vez tenga un impacto Si te sientes como una persona exitoso O fracasada O fracasado O tal vez estás pasando Por un problema difícil En tu vida Una adicción Y eso está impactando Si te sientes como exitoso Y queremos o no iglesia Esto nos afecta Porque influye Cómo nos sentimos Influye nuestra relación con Dios Influye a nuestra fe Y como hemos dicho Todos estos meses De julio y agosto Si creciste sintiéndote Como una persona Fracasada Entonces la pregunta principal Que te marcó Es esta ¿Soy exitoso? Todos digan conmigo ¿Soy exitoso? Yo creo que todos Nos hemos preguntado A lo largo de nuestra vida Muchos más que otros Y esto significa Si soy exitoso Otros miran mis talentos ¿He logrado lo suficiente En la vida? ¿Soy un ganador? Si esta es tu pregunta Principal Lo más probable Es que hayas crecido En una familia Que forzaban El destacarte Y no aceptaban El fracaso Tal vez Creciste en una familia Que siempre Había competencia A ver A ver quien hace esto A ver quien hace esto Y el que lo haga Lo vamos a aplaudir Y el que es el fracasado No le vamos a hablar Para nada Tal vez Que hiciste en una familia Donde no te ponían Atención Y ahora De adulto Quieres ser exitoso Porque te quieres Sentir bien Para que tu familia Que antes no te hablaba Ahora te hable Para que demuestres Que si Pudiste ser exitoso Sin tu familia Y si somos honestos El impacto De todo esto Es que empezamos A ver la vida De esta manera Empezamos a ver la vida Como un juego Porque si estás ganando Si te sientes exitoso Recibirás amor Recibirás atención Todo va a estar bien Gracias a Dios Pero lo que te detona A ti Si esta es tu pregunta Principal Si lo que te detona Es el fracaso No lo aguantas Te lleva a tener Unos impulsos Negativos Te llevas a pensar Que no has logrado Nada Que no eres Lo suficiente Pero yo quiero Que sepas En esta tarde Que Dios Quiere que cada uno De nosotros Seamos exitosos Lo voy a decir De nuevo Para que de pedir Aplauda Dígame Dios quiere Que cada uno De nosotros Seamos exitosos Dios es la verdad Mira si trajo Su Biblia En tercera de Juan Capítulo 2 Verso 1 Si no la trajo Aquí va a estar En las pantallas Dice la palabra De Dios Querido hermano Oro para que te vaya bien En todos tus asuntos Y goces de buena salud Así como prosperas Espiritualmente Si hay algo Que Dios desea Es que nos vaya bien Es que tengamos éxito En todos nuestros asuntos En el asunto familiar En los puntos De nuestro cónyuge Con nuestros hijos Que tengamos buen trabajo Que tengas tu casa Que tengas buena salud Que te levantes Cada día Bien fuerte Y que nada te duela Yo creo que todos Podemos decir Amén Si pastor Que nada me duela Porque ahorita Todo me duele Y traje mis pastillas En la iglesia Para tomármela Porque todo me duele Y más que eso Dios quiere Que nuestra vida espiritual También prospere Que tengas una conexión Y una relación Con Dios Y si somos honestos El problema Es que nos siempre Sentimos Que nos está Yendo bien Nos siempre sentimos Que estamos gozando De buena salud Que estamos gozando De la vida El problema Es que la mayor parte De nuestras vidas Nos estamos preguntando Si estamos ganando Y si somos exitosos Si vamos a la Biblia Hay algo similar Que está pasando Con alguien Que se llama Salomón Se pregunta ¿Soy exitoso? La gente me mira ¿He logrado lo suficiente? ¿Qué está pasando conmigo? La gente está notando Mis talentos Salomón Para los que no saben El hombre más Yo creo que rico Y sabio De todos los tiempos Era el hijo Del Rey David El Rey David Llegó a ser Billonario Con una B Billonario Y lo bueno De él Que a un billonario Tenía una relación Con Dios Y a lo largo Salomón Creciendo Estaba viendo A su papá Hacer negocios Estaba haciendo A su papá Hacer dinero Estaba haciendo Su papá Honrar a Dios Predicar Y conectarse Con la gente Y todo esto Al niño Este A Salomón Lo impactó Y dijo ¿Podré yo lograr Lo que mi papá Lo está logrando? Míralo Míralo Yo que tal vez Me siento así No exitoso ¿Podré yo llegar A la altura De mi papá? Yo pienso que Sintió presión Y esta presión Aumentó Cuando su papá David Le dijo Estas palabras En Primera de Reyes Capítulo 2 Versos 1 al 3 Dijo Cuando ya se acercaba El momento De morir El Rey David Le dio El siguiente encargo A su hijo Salomón Yo voy Yo voy camino Al lugar Donde todos Partirán algún día Ten valor Y ser hombre Cumple los requisitos Del Señor Tu Dios Y sigue todos Sus caminos Obedece los decretos Los mandatos Las ordenanzas Y las leyes Que están escritas En la ley de Moisés Para que tengas Éxito En todo Lo que hagas Y donde quiera Que vayas Ahora Déjeme tratar De ayudarle A imaginar David Me imagino Que le está diciendo De alguna manera A su hijo Oye No seas un fracasado Guacha Cómo vives Haz esto Salomón Hijo mío Te quiero Si haces esto Vas a tener éxito Y puedo imaginar A Salomón Diciendo Ay Dios mío Qué presión De llegar a ser Con mi papá Qué presión Yo no quiero Que la gente Me mira Como alguien incapaz Yo no quiero Sentirme como Un perdedor Qué hago Para poder ser Exitoso Como mi papá Qué hago Qué hago Y se puso Estresado Y no podía dormir Miren anoche Y yo me pregunto Qué hizo Salomón Con toda esta presión Qué impulsos Tuvo Salomón Para forzar Que su pregunta Principal De soy exitoso Sea contestada Con un Sí Mire lo que hizo Primera de Reyes Capítulo 5 Versos 13 Luego el rey Salomón Impuso trabajo Forzado Diga forzado A 30 mil Trabajadores De todo Israel Y Salomón Estaba tan Desesperado Por sentirse Exitoso Como su papá No sabía Qué hacer Y impuso Trabajo Forzado A las personas Que le hagan Proyectos Que le hagan Casas Que le hagan Edificios Que le ayuden Con su jardín Que le limpien La tierra Porque tenía Más como De 4 mil Establos Y más de 10 mil Caballos Forzaba a la gente A que trabajara Para que él Se sintiera Que ha logrado Las cosas Pero como Salomón Si soy exitoso Es tu pregunta Principal Tu impulso O nuestro impulso Será buscar Riquezas Y posesiones Forzadamente ¿Y qué habla De esto? Esto no dice Haré lo que sea Para que me vaya Bien Y todos me vean Que soy exitoso O sea Que tratamos De apantallar Tal vez Para ti Tú forzas Proyectos Y negocios En tu vida Que ni conoces Te metes a negocios Que ni conoces Y después fracasas Forzas Riquezas Discúlpame Que lo digo así Forzas Riquezas En tu vida Mintiéndole Al gobierno Para que te den Más dinero Fuerzas Riquezas En tu vida Y mientes En las Plicaciones Para que te den Más O tal vez Tú Necesitas Dinero O posesiones Que le impones Cosas a la gente Donde tú Estás ganando Y ellos No O tal vez Trabajas Demasiado Y dejas A tu familia A un lado Y aunque Trabajas duro Tienes proyectos Y haces cosas Trabajas duro Para tu familia A la misma vez Tu familia Se siente sola Y desesperada También porque Nunca estás En casa Y trabajas Demasiado Porque también Muchas veces Ni los domingos Podemos venir A la iglesia En una ocasión Hace como un año Me habla una persona De la iglesia Y me dice Pastor Yo tengo que ser honesto Con usted Y yo le dije Si sea honesto Conmigo hermano No quiero que me mienta Pues no ¿Verdad? Y me dice Yo quiero Que usted sepa ¿Por qué no fui A la iglesia hoy? Y me dice Es que mire Pues me salió Un trabajito El domingo A la hora Que empieza El servicio Y sabe Que necesitaba Tomar ese trabajo Necesitaba Ese trabajo Porque ocupaba El dinero Y fui ¿Y qué? ¿Qué me pasó Pastor? No Pues no sé Cuénteme Choqué Ni hice el trabajo Y mi carro Pues salió Salió dañado Y me hizo así Me dijo así Mire Por tratar De forzar Más dinero Por tratar De forzar más Por sentirme Me salió trabajo Para tratar De acumular más Y más Y más Mire lo que Pasó Y de esta historia De toda la lista De lo que le dije Hacemos todo esto Impulsar Tenemos unos impulsos negativos Forzamos las cosas Para evitar Sentirnos Como personas Fracasadas Fracasados Y si volvemos A la historia De Salomón Mire este Este hombre Fue rico Millones de dólares Tenía éxito En el mundo Lo conocían Aún Otras personas Iban con él Y él les daba Consejos Tenía de todo Salomón Pero la pregunta Que le hago A ustedes Realmente Salomón Era feliz Realmente Tenía éxito Se sentía Exitoso Mire Primera de Reyes Capítulo 11 Versos 4 Al 6 Dice Cuando Salomón Ya era anciano Ellas Lo desviaron Ellas Las esposas Desviaron el corazón Para que rindiera culto A otros dioses En lugar de ser Totalmente fiel A su Señor Su Dios Como lo había sido David su padre Salomón Rindió culto A Astoret Y la diosa De los Sidonios Y Amoloc Que nombre Está más raro El destetable Dios De los Amonitas Versos 6 Mire que dice De ese modo Salomón Hizo lo malo A los ojos Del Señor Se negó A seguir Al Señor En forma Total Y absoluta Como lo había Hecho David Su padre Mire Salomón Por esforzarse Por tratar De llegar A la altura De su papá Por tratar De llegar A sentirse Exitoso Ahora se encuentra Más Lejos De Dios Le voy a hacer Una pregunta Pero no le voy a decir A nadie Por favor ¿Qué clase De éxito Es ese? ¿Qué clase De éxito Es ese? Teniendo Todo Y terminas Mal Todos llegan Conmigo Mal Más fuerte ¿Qué clase De éxito Es ese? Si vamos Al Nuevo Testamento Mira las palabras De Jesús En Mateo 16-26 Él está hablando Y dice ¿Y qué beneficio Obtienes Si ganas Al mundo El mundo Entero Pero pierdes Tu propia Alma Hay algo Que valga Más que tu alma Jesús está hablando Con sus discípulos O sus amigos Como usted le quiera Llamar Y declara Algo detonante Dice unas palabras Impactante Y le está diciendo A sus amigos Hey amigos Acérquense Discípulos Acérquense Y está un chaparrito Ahí a la esquina También Jesús También usted Acérquese Tú también Vente Porque yo lo que voy A decir Es para todos Y Jesús Dice Mira Todos Discípulos Amigos Créanme Creen que realmente Necesitan La fama El dinero Las posesiones Y todo lo que Ofrece el mundo Para sentirse Exitosos Y luego Está en una esquina Otro chaparrito Acá Que se llama Pancho Y hasta Jesús Como Jesús Explíquete un poco Más Y Jesús Dice Si Realmente Creen Que ocupan Todo eso Para sentirse Exitosos Y los discípulos Y los amigos De Jesús Están Oye De que está Hablando este hombre Que está pasando Con él Porque están En shock Si me permite Decirte Si Jesús Estuviera aquí Él Lo dijera De esta manera Puedes perder Tus riquezas Estatus Y fama Y aún Ser exitoso En lo que Realmente Importa Tu vida Espiritual Eso es lo que Habla Este versículo Porque hay algo Más Importante Que lo que El mundo Te ofrece Puedes perder Tus riquezas Estatus Y fama Y aún ser Exitoso En lo que Realmente Importa En tu vida Tu alma Y cuando Jesús Estaba diciendo Esas palabras Los discípulos Estaban en shock Estaban como No Jesús Tú hablas Muy como Explícame Bien Y saben Que también Se puso A pensar En esto Salomón Mira en Eclesiastes 2.17 Mira lo que Dice Salomón Por lo tanto Llegué a Odiar La vida Que palabras Porque todo Lo que se hace Aquí bajo El sol Es tan Complicado Nada Tiene sentido Es como Perseguir El viento Se imagina Usted Perseguir El viento Y yo También Quiere que Le demuestre Le demuestra Ok Pero no se va A reír De mí Pues persiguiendo El viento No No se Toca Se puede Sentir Pero no se Puede Alcanzar El viento Vemos Un hombre Mire Sabio Y conectado Con Dios Salomón Tomando Malas Decisiones Y cuestionando Ahora su Éxito Como muchos De nosotros Tal vez nos Encontramos Teniendo actitudes Impulsos Y comportamientos Negativos O malos De lo cual No estamos Orgullosos Ahora Salomón Dice ¿Sabes que? ¿Para qué hice Todo esto? ¿Para qué Trabajé Tanto? A tal punto Mira que dijo Odio Mi vida No le voy a decir Que diga odio Porque suena muy feo ¿No? Otra vez le pregunto ¿Esto es el éxito? ¿Odiar tu vida? ¿Debería Del éxito Llevarte A odiar Tu vida? No Entonces ¿Cuál ¿Cuál será El verdadero éxito? ¿O cómo Mide Dios El éxito? ¿Cómo Lo mide? Dios No mide El éxito Por tu cuenta De banco Por lo que hay En 401k Por tus carros Por cuántos Seguidores tienes En tu Facebook En Instagram Dios no mide El éxito Si tú eres De un país Diferente Que no es Los Estados Unidos Dios no mide El éxito Por si tienes Negocio O si eres Fracasado O has fracasado En algunas áreas De tu vida O si ganas Mucho O si ganas Poco Dios no mide El éxito De esa manera Quiero Darte dos Maneras prácticas En cómo mide El Dios El éxito Que nos van A ayudar A replantar Lo que realmente Es ser Éxitos ¿Está listo? ¿Está listo? Diga Estoy listo Número uno Busca El contentamiento Más allá Que los logros Busca El contentamiento Más allá Que los logros Mira yo te quiero Ayudar a pensar En esta tarde Vamos a empezar Todos El hombre Más rico En amor De todos los tiempos El hombre Que se destacó Por ser El hijo De Dios El hombre Que mereció Nacer En un hotel Cinco estrellas Con una calma Cama de último modelo Con un aire acondicionado Vino y se conformó En haber nacido En un establo Jesús Llegó a este mundo Como el hombre Menos Exitoso Jesús Llegó a este mundo Como el hombre Menos exitoso No exigió Nada Y aún así ¿Sabe qué? Nació En un pesebre Aún así Tuvo leche Aún así Tuvo ropa Aún así Tenía amor Aún así Tenía a sus papás Aún así El niño Era feliz Tuvo Contentamiento Con lo que tenía Y lo que te hace Exitoso Lo que nos hace Exitoso Es tener Un contentamiento Un contentamiento Con lo que ya Tenemos El éxito Es tener contentamiento Con lo que tienes Te traerá paz Te traerá felicidad Te traerá tranquilidad Y no estarás Amargado Y insatisfecho Por querer más Y más Y más Y por lo que no tienes Lo que te hace Éxito Sostener un espíritu ¿Sabes qué? Gracias Dios Por lo que tengo Gracias por esto Gracias por el otro No necesito más Mientras no pierda Mi alma Vamos bien Dios Mira lo que dice Salomón En Ecclesiastes 2 24 Dice Entonces llegué A la conclusión De que no hay Nada mejor Que disfrutar De la comida Y la bebida Y encontrar Satisfacción En el trabajo Luego me di cuenta De que esos placeres Provienen De la mano De Dios Salomón Se dio cuenta Que no hay Nada mejor Que tener Contentamiento Con lo que tiene Mire Yo batallé Con esto La verdad Yo batallé Con comer Menos frijoles ¿Por qué no hay esto? ¿Y por qué no hay otro? ¿Y por qué no hay otro? De pedida Tortillas recién hechas Con una salsa Y un piquete Pero ¿Por qué no más frijoles? Hasta que entendí Se ha agradecido De contento Ya cuando me dice Mi esposa Hay frijoles Amén Gracias Dios El Ok El tener Contentamiento No significa Estancamiento No va a decir Ay es que me va a conformar Tampoco El tener contentamiento No significa Estancamiento Si no más Es una profunda Sensación Que tienes Una satisfacción Con lo que Dios Te ha dado Hasta que Dios Te dé más Busca el contentamiento Porque esto Te hará Exitoso Número dos ¿Qué es realmente El éxito? Número dos Busca crecer Tu relación Con Dios Vamos a necesitar Pasar de la búsqueda Del éxito externo A profundizar Nuestra relación Interna Con Dios Salomón dice Eclesiastes 2.22 Mire Hoy estamos dando Mucha Biblia Por si no La lenta Semana Pues aquí Le vamos a dar Mucha Biblia Dice Pues ¿Quién puede comer O disfrutar De algo Separado De Él? Mire Si usted y yo Queremos Tener éxito En todo Lo que hagas Apégate Más a Dios ¿Y cómo Se ve esto Prácticamente? Apégate a Dios Con devoción Con adoración Con Y a oración Aquí va a estar Arriba En la pantalla Y apégate a Dios Con devoción Adoración Y oración ¿Qué significa Devoción? Mira Si quieres Que trabaje bien En la vida Si quieres Tener éxito De vez en cuando Abre tu Biblia Léela Si no tienes Biblia Puede venir conmigo Te doy una Después del servicio Baja la aplicación En tu celular Tener una buena Costumbre De comunicarte Con Dios Él te habla A través de la Biblia Tener una devoción Lee un libro Espiritual Que te ayude A mejorar En esa área De tu vida Pero tiene Devocionales Diarios Adoración Adoración Miren no sólo Cuando usted Viene aquí Y se mueve Poquito Y aplaude Y canta Adoración ¿Sabes qué es? Que cuando vas A tu casa Tienes a Dios En mente Que simplemente Estás pensando En Dios Cómo estás Centrado En Dios Que haría Dios Aquí Que no No haría Jesús Acá Cómo puedo Mejor vivir Caminar Mi vida A la manera De Dios Adoración No sólo Cantar aquí Si no Tener a Dios En mente Qué bonito Tener a Dios En mente Y oración Mira Tiene una vida De oración Platica Con Dios No lo va A tomar Mal Pero los hispanos Nos gusta Hablar Hablamos De más Muchas veces Y somos Buenos Para el Wende Y somos Buenos Para el Chisme No, no El chisme No Somos Buenos Para platicar Le animo Que platique Con Dios Le animo Que se conecte Con Con Dios Esto Te hará Exitoso Y si tienes Posesiones Si tienes Barcos Si tienes Casas Si tienes Yates Si tienes Dinero Yo quiero ser Tu amigo No hay nada Mal Con eso Pero pon A Dios En prioridad David Tenía todo Pero también Tenía una relación Con Dios Qué bonito Es ser un hijo De Dios Feliz Y próspero Espiritualmente Y próspero En el mundo Qué precioso Se lo digo Así Y sabes Qué te va a hacer Una persona De éxito De qué te sirve Pues tener Todo Menos a Dios Si quieres ser Una persona Exitosa Haz estas Tres cosas Y entre más Haces esto Sabes qué Más Vas a orar Por tus enemigos Más Vas a desear Que a las personas Que tal vez No te quieren Que le vaya bien Más Vas a dejar De ser Orgullosa Orgullosa Más Vas a amar A tu vecino A tu vecina Más te vas a llevar Bien con la gente Porque ese Es el verdadero Éxito Ese es el éxito Entonces si te olvida Si se te olvida Algo que te dije Ahorita Que no se te olvide Esto es lo que te voy a decir Va a salir aquí En las pantallas Cuando sientas La tentación De parecer Éxitoso Recuerda Que tener éxito Se trata De tener Contentamiento Y crecer En tu relación Con Dios Primero Ese Es el éxito Hermano Y en mi opinión En mi opinión Esto te ayudará A no terminar Como un salomón Esto te ayudará A no odiar La vida Esto te ayudará A no sentirte Vacío Y disfrutarás De lo Que tienes Mire Es mi convicción Que el éxito No se puede Definir Por lo que logras En la tierra Se define Por el hecho Que tienes Una relación Con Dios Con Dios Ese es el éxito En esta tarde Que pasaría Si comenzaras A creer Que tienes Éxito Por quien Eres No por tus Posiciones No por tu Buen trabajo Sino por quien Eres Y no por lo Que has logrado Que pasaría Si ya no tienes Que competir Por aplausos O proyectos Para sentirte Exitoso En la vida Porque ya Eres Eres Hechura De Dios Que pasaría Si en esta tarde Sales de aquí Ya no te estás Preguntando Seré exitoso Pero ahora Te das cuenta Que con Dios Eres exitoso Tal vez No te sientas Como un exitoso Pero tampoco Eres un perdedor Si haces Estos dos pasos Yo te aseguro Que la pregunta Si soy exitoso Ya no va a estar En tu mente Vas a caminar Diciendo Si soy exitoso Porque soy parte De Dios Ya no vas a tener Que depender De que otra persona Te diga cosas Para sentirte bien Ya no vas a tener Que depender En logros Ahora dependes De tu relación Con Dios Dios quiere Hacerte exitoso En toda área Pero así Como prospera Tu alma De igual manera Amén Den un fuerte aplauso Al Señor Puede inclinar Su rostro Y eso Y eso